Ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, los candidatos a la Alcaldía de Guaímas, Luis Alejandro Bárcenas Salido, PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, Ernesto Uribe Corona, candidato independiente, Sara Valle Desens, Morena, Sergio Carlos García Rascón. Movimiento Ciudadano, Lorenzo X Duorac Pan, y Porfirio Villa Brito Brito, más participaron en un debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la capital sonorense. Los pretensos a dirigir las riendas de Guaímas mostraron sus posturas y proyectos a desarrollar en los siguientes temas, corrupción, finanzas públicas, seguridad pública, desarrollo urbano y servicios públicos. Además de responder a las preguntas de los moderadores, los candidatos se enfrentaron entre sí. Los dos candidatos más señalados fueron el alcalde Lorenzo X Duorac por la problemática desencadenada a raíz de la acumulación de basura por no cumplir con los pagos a la empresa PASA, encargada de recolectarla. También la candidata Sara Valle Desens por el presunto mal manejo de recursos públicos cuando fue alcaldesa hace 19 años, motivo por el cual fue revocada de su mandato. Cada uno de los candidatos solicitó el apoyo y confianza de la ciudadanía en los próximos comicios del primero de julio, argumentando ser la mejor opción. Llegado el tiempo de despedirse del debate, la candidata Sara Valle Desens aprovechó ese momento para regalarle una muñeca a cada uno de sus contrincantes, esto como una forma de solicitar respeto a las mujeres, recordándoles que ellos también tienen hijas. Esto fue expresado por el Departamento de Comunicación de la candidata XPMFRUJUN-2018.